que consignar respecto al periodismo. Entonces, Jesús Salvador, llamas a denunciar, que es lo importante, ¿no? Que la gente denuncie que no solo se quede en redes sociales. Así es. Sí, la Fiscalía, estamos invitando a los ciudadanos que ante cualquier hecho ilícito que les ocurra en su perjuicio, presenten la denuncia, acudan a las áreas de atención temprana de Hermosillo o del Estado y presenten su denuncia formal, ya que, como comentas, el hecho de 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 manifestarlo en redes sociales o incluso ligeramente, pues, a lo mejor a los medios de comunicación, que es importante, claro. Sin embargo, si no se acude a la institución de fiscalía a hacer formal denuncia, ofrecer datos, nombres, lo que se tenga, pues, entonces, no podemos nosotros trabajar en la investigación, pues, esa es la situación. Entonces, nosotros estamos ahí con el personal, como le dijo el señor fiscal, debidamente capacitado, amable y cálido para atender estas denuncias. Yo siempre lo he dicho, y he estado a favor de eso, consignen, que quede documentado, no que no me entendieron, no hay problema, pero que quede un documento, que quede registrado que el ciudadano fue, para que tengamos más elementos para reclamar, incluso también. Exacto, igual invitamos a que en caso de que se sientan no bien atendidos o ante alguna falta, pues, ahí estamos en la dirección general también. Lo vamos a evidenciar. Para efectos de salvar la situación. Al fiscal, le vamos a tomar la palabra fiscal que dijo que cada 15 días y aquí le vamos a presentar los casos en Proyecto Puente. Gracias. Muchas gracias.